Supongo que eres irresistible. Pues sí. ¿Qué te está pasando, Ivonne? Quítate las bragas. Solo la pasión... Lo siento. ...convierte a una mujer normal... Todo va a salir bien. ...en sospechosa de asesinato. Quiero que lo mates. ...coo lo que nos va a hacer. ¿Qué te podemos decir? Gracias. Gracias. Gracias.